Siloé TV en YouTube, Siloé TV en YouTube. Hoy es el día número 225 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé, con la información que nos dio el Ministerio del 22 al 28 de enero, con 891 nuevos contagios, 26 fallecimientos, se hicieron 27.904 muestras hasta el 28 de enero de 2023. Desde Caracol la pandemia, 6 de marzo de 2020, se han contagiado 6.357.200 colombianos. De estos han fallecido desde el 21 de marzo de 2020, 142.544. Se han recuperado 6.181.000, 143.1. Y hoy, en puestos de salud, en clínicas, en hospitales como este, en Siloé, en clínicas, en cárceles, en fincas, en condominios, en apartamentos y vivencias del territorio colombiano, hay 1.598 personas que están enfermas por la pandemia, a lo que el Ministerio de Salud llama casos activos. Continuamos en este día número 225 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Hoy, martes 7 de febrero de 2023. Repetimos, con la información del 22 de enero al 28 de enero, la última información que el Ministerio de Salud nos da. Este es Siloé, este viñotú. Seguimos en la ruta a la memoria con estudiantes de nutrición de la Universidad Javeriana. Y nosotros continuamos con este informe, el día número 225 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé, con la información del Ministerio de Salud del 22 al 28 de enero. Hoy es el día 225 de esta pandemia sin emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria terminó precisamente el 30 de junio de 2022. Y desde ahí seguimos día a día contándoles que la pandemia no se ha ido, que a pesar de que han disminuido los casos de contagios y de fallecimientos, de todas maneras está latente. Y por eso recomendamos que cuando estemos al lado de los adultos mayores, usemos tapabocas para no perjudicarlos porque son más frágiles para contagiarse. En el mundo, hasta el 28 de enero, se habían presentado 670.927.692 casos y habían fallecido 6.834.528 ciudadanos del planeta Tierra. La pandemia no se ha ido. Estamos en el día número 225 de esta pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Vivémonos muchos, hacemos tapabocas. Desde la Montaña Mágica de Siloé, este es el día número 225 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Buenas, una temperatura de 28 grados centígrados, sol picante, sol de lluvia. Repetimos, 26 fallecimientos hasta el 28 de enero y 1.598 personas estén enfermas por la pandemia. Usemos tapabocas, chao, chao. Y siguiendo más videos por ustedes el resto del día, la tarde y la noche de hoy, martes 7 de febrero del 23.